Hola, soy Marielena Paganini desde la oficina de Hansa Realty Golden Mile. Quiero que me sigan, nos vamos a tomar el coche y nos vamos a ir hasta Calahonda, una zona fantástica de la Costa del Sol. Quiero que me acompañen a ver un pequeño apartamento con una gran urbanización, con piscinas, con vista al mar, así que les pido que me sigan y bueno, nos vamos para allá. Una propiedad que se encuentra en una de las mejores comunidades de Calahonda, Mi Capricho. Urbanización frente al mar que ofrece seguridad las 24 horas, piscinas comunitarias y jardines. El apartamento tiene dos dormitorios. Una cocina totalmente equipada, lavadero y un gran salón. Con una amplia terraza, con orientación al sur e impresionantes vistas al mar desde el este al oeste. Una plaza de garaje incluida en el precio. Está ubicado cerca de servicios como tiendas, restaurantes, bares, paradas de autobús y centros comerciales. La propiedad también cuenta con un jardín privado y tiene acceso directo a la piscina. Este apartamento consta de 118 metros construidos. La propiedad también cuenta con un jardín privado y tiene acceso directo a la piscina. La propiedad también cuenta con un jardín privado y tiene acceso directo a la piscina. La propiedad también cuenta con un jardín privado y tiene acceso directo a la piscina. La propiedad también cuenta con un jardín privado y tiene acceso directo a la piscina.